Tener dinero es una aspiración completamente natural del ser humano, y no tiene nada de malo que lo sea. Muchos saben cómo ganarlo, pero, ¿qué nos dirías si te explicamos el día de hoy que existen maneras específicas para ganar más dinero, y ganarlo mejor? Para multiplicar todo aquello que tú ganas, a más de lo que jamás esperarías. Hoy, para que lo logres, te enseñaremos sobre la inversión y más importante, los 6 mejores consejos de inversión para incrementar tu fortuna. Recuerda suscribirte y darle pulgar arriba para poder seguir produciendo videos tan útiles como este, y compartirnos para llegar a más gente. Te recomendamos quedarte hasta el final si de verdad quieres todo ese dinero que te imaginas. Comencemos número 1. Pon tus finanzas en orden. Antes de que pueda invertir a largo plazo, necesitas saber cuánto dinero tiene para invertir. Eso significa poner sus finanzas en orden. Al igual que un médico no le daría una receta sin diagnosticarlo primero, no se debe recomendar una cartera de inversiones hasta que un cliente haya pasado por un proceso integral de planificación financiera, dice Taylor Sulte, planificador financiero certificado con sede en San Diego y presentador del podcast Stay Well See. Comience por hacer un balance de sus activos y deudas. Establezca un plan razonable de gestión de deudas, y comprenda cuánto necesita para abastecer completamente un fondo de emergencia. Abordar estas tareas financieras primero asegura que podrá poner fondos en inversiones a largo plazo, y no necesitará sacar dinero nuevamente por un tiempo. Retirar fondos anticipadamente de inversiones a largo plazo socava sus objetivos, puede obligarlo a vender con pérdidas y puede tener implicaciones fiscales potencialmente costosas. Número 2. Conozca su horizonte de tiempo. Todos tienen diferentes objetivos de inversión, jubilación, pagar la educación universitaria de sus hijos, construir un pago inicial de la casa. No importa cuál sea el objetivo, la clave para todas las inversiones a largo plazo es comprender su horizonte temporal, o cuántos años antes de que necesite el dinero. Por lo general, la inversión a largo plazo significa 5 años o más, pero no existe una definición firme. Al comprender cuándo necesita los fondos que está invirtiendo, tendrá una mejor idea de las inversiones apropiadas para elegir y cuánto riesgo debe asumir. Por ejemplo, Derenda King, CFP de Urban Wells Management en el segundo, California, sugiere que, si alguien está invirtiendo en un fondo universitario para un niño al que le faltan 18 años para ser estudiante, puede darse el lujo de asumir más riesgos. Es posible que puedan invertir de manera más agresiva porque su cartera tiene más tiempo para eso, recuperarse de la volatilidad del mercado, dice. Número 3. Elija una estrategia y manténgalas. Una vez que haya establecido sus objetivos de inversión y su horizonte temporal, elija una estrategia de inversión y manténgala. Incluso puede ser útil dividir su horizonte de tiempo general en segmentos más estrechos para guiar su elección de asignación de activos. Stacy Francis, presidenta y directora ejecutiva de Francis Financial en la ciudad de Nueva York, divide la inversión a largo plazo en tres segmentos diferentes. Según la fecha objetivo de su objetivo, de 5 a 15 años, de 15 a 30 años y más de 30 años. La línea de tiempo más corta debería ser la inversión más conservadora, sugiere Francis, una cartera del 50% al 60% en acciones y el resto en bonos. Los más agresivos podrían subir al 85% al 90% de las acciones. Es genial tener pautas, dice Francis. Pero siendo realistas, tienes que hacer lo que es correcto para ti. Es especialmente importante elegir una cartera de activos con la que se sienta cómodo, de modo que pueda estar seguro de seguir con su estrategia, pase lo que pase. Cuando hay una recesión en el mercado, hay mucho miedo y ansiedad cuando ves que tu cartera se derrumba, dice Francis. Pero vender en ese momento y acumular pérdidas es lo peor que puede hacer. Número 4. Comprender los riesgos de inversión. Para evitar reacciones instintivas a las caídas del mercado, asegúrese de conocer los riesgos inherentes a la inversión en diferentes activos antes de comprarlos. Las acciones generalmente se consideran inversiones más riesgosas que los bonos, por ejemplo. Es por eso que Francis sugiere recortar su asignación de acciones a medida que se acerca a su objetivo. De esta manera, puede asegurar algunas de sus ganancias cuando llegue a su fecha límite. Pero incluso dentro de la categoría de acciones, algunas inversiones son más riesgosas que otras. Por ejemplo, se cree que las acciones estadounidenses son más seguras que las acciones de países con economías aún en desarrollo debido a las incertidumbres económicas y políticas generalmente mayores en esas regiones. Los bonos pueden ser menos riesgosos, pero no son 100% seguros. Por ejemplo, los bonos corporativos son tan seguros como el resultado final del emisor. Si la empresa quiebra, es posible que no pueda pagar sus deudas, y los tenedores de bonos tendrían que asumir la pérdida. Para minimizar este riesgo de incumplimiento, debe seguir invirtiendo en bonos de empresas con altas calificaciones crediticias. Sin embargo, evaluar el riesgo no siempre es tan simple como mirar las calificaciones crediticias. Los inversores también deben considerar su propia tolerancia al riesgo, o cuánto riesgo pueden soportar. Incluye poder ver el valor de las inversiones de uno subir y bajar sin que afecte su capacidad para dormir por la noche, dice King. Número 5. Diversifique bien para invertir con éxito a largo plazo. Difundir su cartera en una variedad de activos le permite cubrir sus apuestas, y aumentar las probabilidades de que tenga un ganador en un momento dado durante su largo periodo de tiempo de inversión. No queremos dos o más inversiones que estén altamente correlacionadas y se muevan en la misma dirección, dice Zulte. Queremos que nuestras inversiones se muevan en diferentes direcciones, la definición de diversificación. Es probable que su asignación de activos comience con una combinación de acciones y bonos, pero la diversificación es más profunda que eso. Dentro de la porción de acciones de su cartera, puede considerar los siguientes tipos de inversiones, entre otros. Las acciones de empresas grandes, o acciones de gran capitalización, son acciones de empresas que normalmente tienen una capitalización de mercado total de más de 10 mil millones de dólares. Las acciones de empresas medianas, o acciones de mediana capitalización, son acciones de empresas con capitalizaciones de mercado entre 2 mil millones y 10 mil millones de dólares. Las acciones de empresas pequeñas, o acciones de pequeña capitalización, son acciones de empresas con capitalizaciones de mercado inferiores a 2 mil millones de dólares. Las acciones de crecimiento son acciones de empresas que están experimentando ganancias espumosas en ganancias o ingresos. Las acciones de valor son acciones que tienen un precio por debajo de lo que los analistas o ustedes determinan que es el valor real de una empresa, generalmente como se refleja en una relación precio-ganancias o precio-valor contable baja. Las acciones pueden clasificarse como una combinación de lo anterior, mezclando tamaño y estilo de inversión. Puede, por ejemplo, tener acciones de gran valor o acciones de pequeño crecimiento. Cuanto mayor sea la combinación de diferentes tipos de inversiones que tenga, en términos generales, mayores serán sus probabilidades de obtener rendimientos positivos a largo plazo. Diversificación vía fondos mutuos y ETSES Para impulsar su diversificación, puede optar por invertir en fondos en lugar de acciones y bonos individuales. Los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa o ETSES le permiten construir fácilmente una cartera bien diversificada con exposición a cientos o miles de acciones y bonos individuales. Para tener una verdadera exposición amplia, debe poseer una gran cantidad de acciones individuales y, para la mayoría de las personas, no necesariamente tienen la cantidad de dinero para poder hacerlo, dice Francis. Entonces, una de las formas más maravillosas en que puede obtener esa diversificación es a través de fondos mutuos y fondos negociados en bolsa. Es por eso que la mayoría de los expertos, incluidos Warren Buffett, recomiendan que la gente promedio invierta en fondos indexados que brinden una exposición amplia, y barata a las acciones de cientos de empresas. Número 6. Tenga cuidado con los costos de inversión. Los costos de inversión pueden afectar sus ganancias y alimentar sus pérdidas. Cuando invierte, generalmente debe tener en cuenta dos tarifas principales, la relación de gastos de los fondos en los que invierte, y las tarifas de administración que cobran los asesores. En el pasado, también tenía que pagar tarifas comerciales cada vez que compraba acciones individuales, etfofondos mutuos, pero ahora son mucho menos comunes. Pues, ahí está, ahí tiene, esto es todo lo que necesita saber sobre los mejores secretos de la inversión y así llegar lejos con su dinero, solo le falta comenzar a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse, y no te olvides de compartir para que podamos llegar más lejos, a más gente. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.